La RAP Córdoba-Antioquia hace en equipo para impulsar proyectos estratégicos en la región. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, junto a su homólogo del Departamento de Antioquia, Andrés Rendón Cardona, iniciaron un trabajo en equipo con el objetivo de impulsar proyectos estratégicos en el marco de la región administrativa y de planificación RAP Córdoba-Antioquia. Zuleta Bechara manifestó que los grandes propósitos siempre se logran trabajando unidos y agregó que Córdoba y Antioquia son departamentos hermanos, por esto se enfocarán en proyectos estratégicos que permitan lograr las transformaciones que necesitan los dos departamentos. Bueno, aquí estamos con nuestro colega y amigo, el gobernador Andrés Julián del Departamento de Antioquia. Hoy haremos un sobrevuelo sobre nuestra zona costanera y también sobre ejes viales importantes que unen el Bajo Cauca, Córdoba y el Urabá Antioqueño. Miraremos la posibilidad de desarrollar proyectos estratégicos que nos permitan que nuestros habitantes de Córdoba y Antioquia tengan una mejor calidad de vida, mejor conectividad y proyectos estratégicos alrededor del turismo. Ambos mandatarios realizaron este martes un sobrevuelo por la zona costera de los dos departamentos, incluyendo los Córdobas para evaluar de cerca el problema de la erosión en la zona. También exploraron áreas en el sur donde se planean ejecutar proyectos de conectividad vial entre ambas regiones. Entre las líneas estratégicas identificadas se encuentra la gestión para el desarrollo marino costero. En este sentido, se anunció el inicio de un proyecto conjunto para controlar la erosión costera entre los Córdobas y Arboletes. El gobernador de Antioquia mostró su interés en la extensión del acueducto costanero hasta territorio antioqueño, por lo que se iniciará un estudio técnico y financiero. Asimismo, los gobernadores mostraron voluntad de trabajo conjunto en temas como la disposición de residuos sólidos para esta zona limítrofe. Gobernador, muchas gracias. Esos proyectos tienen que ser el corazón de la nueva región administrativa de planificación entre Córdoba y Antioquia para cambiarle de verdad positivamente la vida de nuestros paisanos y transformar estos bellos territorios. Muchas gracias por recibir. La conformación de la RAP, de la Paz, la Vida y la No Violencia tiene como objetivo garantizar la ejecución conjunta y estratégica de planes y programas para el desarrollo económico y social, la inversión, la innovación y la competitividad del territorio. ¡Gracias! ¡Gracias!